Deme dos pechugas de pollo, por favor. Lupita. ¿Lupita? Yo te vi que... Ni siquiera vi cuando te apareció. Explícame. ¿Por qué tienes que llamar a la zorrita esa? Tan cariñosamente por su nombre. ¿Lupita? Así se llama. Si te fijas, ahí trae su nombre. ¿Su nombre? Ah, ¿en dónde trae su nombre? Pues lo trae... ¿En el gafete que trae aquí en el pecho? Ah, ¿me estás viendo los pechos a Lupita? No, 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 yo lo que yo... Yo le vi el gafete en el pecho. Porque ahí se lo ponen justamente para que uno lo vea en el pecho. ¿Tú crees que soy idiota, Ludovico? Bueno, siempre he tenido mis sospechas. Es un cerdo degenerado. Es que... Es como si yo le anduviera viendo el gafete aquí al señor. ¿Pero si el señor no trae gafete? ¡Claro que lo trae! Si observas detalladamente, lo trae colgado del cinturón café. Que tiene una hebilla que dice en letras chiquitas, recuerdo de Sitácuaro. A ver. A ver. ¿Y tú cómo se... ¡Suéllate! Te veo en la caja. Cuidadito andes coqueteando. ¡Saldo degenerado! Aquí tiene su pollo, señor. Gracias. Lupita. ¡Ludovico! 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 ¡Ludovico!